estamos asistiendo al colapso del capitalismo sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red economía geopolítica y mercados financieros sin censura te contamos lo que no te contarán en televisión bienvenido esto es brújula de mercados con gonzalo cañete completa para los que el vídeo lo veáis dice china un plan para américa latina y esto viene del daily mail y dice china plots take over of latin américa with a new action plan nos cuenta básicamente cuál es ese nuevo plan de acción que tiene china para tomar control en américa latina y dice beijín se comprometió a suministrar a la región tecnología nuclear civil ayudar a desarrollar programas espaciales pacíficos a construir redes 5g del tipo que washington advierte que se utilizarán para espiar a las personas y para inyectar energía barata préstamos y financiamiento para elaborar planes de desarrollo o sea como veis toca la rama tecnológica toca la rama la rama tecnológica contra lo nuclear la rama tecnológica en cuanto a los 5g y toca también la rama de financiación pura y dura o sea de deuda vale deuda china ha inyectado dinero barato en américa latina y el caribe durante años endeudando a los gobiernos y comprando influencia de manera efectiva recordar esto es la opinión de daily mail vale donde no ha podido presentar ni comprar prestar ni comprar ha utilizado ejércitos de trabajadores baratos para construir proyectos de infraestructura clave lo que le otorga una influencia desmesurada y esos lazos se profundizarán con la firma de un nuevo pacto de cooperación el nuevo acuerdo incluye amplias promesas para que los países de la región profundicen los lazos con beijín en una gran variedad de sectores incluido el comercio en el que china ya ha superado a eeuu para convertirse en el mayor socio comercial de la región el acuerdo oficialmente el plan de acción conjunta para la cooperación en áreas clave fue firmado el mes pasado entre china y celac una alianza de estados de américa latina y caribe para abarcar a casi todos los países de la región incluidos actores importantes como brasil argentina colombia venezuela uruguay y chile establece una amplia hoja de ruta para las relaciones entre china y los países de la región hasta 2024 y comprometiéndolos aprofundizan en lazos entre gobiernos bancos empresas e instituciones educativas hablando claro y en plata esto es algo que a eeuu le preocupa y le preocupa porque eeuu ha sido siempre el que ha controlado las infraestruturas ha controlado o ha tratado de controlar las infraestructuras de américa latina casi toda la influencia política extranjera que tenían los estados de américa latina venía casi siempre de financiación de eeuu en temas tecnológicos armamentísticos y políticos evidentemente no quien no sepa de esto pues bueno puede ver un poco la historia de narcos y puede ver que los problemas de colombia pasaban por problemas que tenían que discutirse en la embajada de eeuu vale entonces sigo algunos ciertamente harán que las mentes del pentágono se detengan a pensar evidentemente no dice el primero es un compromiso intercambiar tecnología nuclear y promover proyectos prácticos relevantes claro esto de tecnología nuclear ya te pone un poco en vale qué quiere decir ayudar al desarrollo de tecnología nuclear no incluida la formación de cientos científicos nucleares para poner en juego las ventajas que ofrece la tecnología nuclear y la energía nuclear montar centrales nucleares montar centros científicos nucleares es decir hospitales pruebas diagnósticas que utilizan energía nuclear como las hay en cualquier hospital pero imagino que la preocupación de eeuu viene aquí en bueno claro tú me dices que esa esta serie de cómo se diría de suplementos esta serie de dispositivos que manejan energía y tecnología nuclear son para aplicaciones científicas pero yo no sé si en realidad lo que está haciendo es financiar armamento nuclear cerca de las fronteras de eeuu o en el propio continente americano lo cual le pondría muy nervioso porque es algo que él eeuu ha hecho en el continente europeo cerca de rusia pero que si alguien lo hace cerca de su casa se pone más nervioso y lamentablemente esto es otra prueba más de que el eje de control y de poder hegemónico del mundo nunca mejor dicho está cambiando hacia china vale cada vez lo vemos si si el jefe sigues ahí el jefe lo advirtió vale el el presidente de estos años lo advirtió lo que se tenía encima y bueno rápidamente yo creo que dijo hay una posibilidad de ganar esta esta batalla comercial y de influencias que es la guerra comercial que inició y se desmanteló todo por completo es decir hubo una revolución como jamás ha visto en el año 2020 hubo una serie de acontecimientos en 2020 que le quitaron de medio a este tipo porque este tipo parece que dijo se puede llegar a hacer se puede revertir este nuevo orden mundial y se le quitó de medio como siempre ha ocurrido cuando alguien ha planteado esto vale el acuerdo especifica que esto será pacífico y en otros lugares compromete a las partes a buscar un desarme nuclear pero es casi seguro que causará preocupación por la tecnología utilizada para enriquecer el combustible que puede reutilizarse para fabricar material de grado armamentístico para usar en bombas pues bueno lo que acabamos de decir no que oye tío que lo pueden utilizar en fabricar armamento washington también ha estado emitiendo advertentes cada vez más frecuentes sobre las empresas chinas que brindan asistencia a los militares en los últimos meses y es probable que tema que cualquier empresa nuclear civil que se establece en américa del sur esté siendo utilizada para un doble propósito cuidado cuidado eh cuidado que a lo mejor es una empresa de tecnología nuclear con propósitos civiles y dice cuidado no voy a ser que sean propósitos espera espera pongo la cámara que sentido vale propósitos civiles vale propósitos civiles que voy a generar energía nuclear vale y con objetivos científicos pero en el fondo pues bueno a lo mejor acaba haciendo cualquier otro tipo de cosa cuál es el trasfondo esas compañías ya sabéis que aquí la paranoia en eeuu es constante con esto porque hay un listado de compañías que se han querido dejar excluidas de wall street para que no puedan acceder a la liquidez y a la financiación de la mayor bolsa del mundo de wall street no han querido dejarlas fuera lo hizo trump un listado entero y biden no solamente no lo ha eliminado sino que encima lo amplió o sea que este tema parece que es el único que le tienen bastante respeto tanto unos jefes como otros de eeuu vale los clanes los deep state que están ahí le tienen respeto a este asunto y no se retiran de esa apuesta y continúo vale porque el artículo sigue del mismo modo es probable que la promesa de china de ayudar al desarrollo de programas especiales perdón espaciales espaciales para la exploración pacífica del espacio siempre pacífico todo pacífico vale no vaya a ser que el pentágono se ponga nervioso todo pacífico también sea motivo de preocupación en el pasado beijín trabajó y trató de hacer pasar el lanzamiento de satélites espía como naves de comunicación recientemente rechazó las acusaciones de que había probado una bomba nuclear orbital hipersónica ojo voy a repetir todo vale bomba nuclear orbital hipersónica o sea solamente oírlo ya te cagas de miedo diciendo que en realidad era una nave espacial civil destinada a la exploración pacífica del espacio yo mando una cápsula al espacio para explorar pacíficamente el espacio pero me he dado cuenta que lleva una bomba atómica dentro y que además pudo alcanzar velocidad hipersónica vale eso ha sido casualidad china ha utilizado un patrón similar de préstamos baratos proyectos de construcción y compras de infraestructuras clave para adquirir influencia en áfrica lo que espera le ayude a superar a eeuu bellín ahora ha construido su primera base militar en el extranjero en esta región en áfrica áfrica no de ahora lo hemos dicho más una vez áfrica es uno de los continentes con más influencia más inversión de del mundo o sea el continente africano tiene muchísima inversión china no de ahora desde hace años ya desde hace años casi todo el desarrollo de infraestructuras lo lleva china el presidente el director de la oms de dónde viene de áfrica cuál fue el problema en una carta que sacó el presidente el ya sabéis que cuando digo el presidente es el presidente de los de los países occidentales que era don al tram sacó una carta en la que dijo por qué por qué este señor no dijo nada cuando una isla en frente de china público contactó a los meses para decirles que habían detectado un tipo de neumonía pronto en el early november no diciembre cuando fuese diciembre noviembre fue cuando dijeron aquí pasa algo raro y se cayó eso no sólo se cayó sino que las entrevistas públicas que se hicieron en medios occidentales cuando se les preguntaba por esto decían siguiente pregunta hay una entrevista por ahí he echado un alto cargo que la entrevista un periodista occidental y cuando le preguntan por esto dice sí siguiente pregunta no pero me escuchó la pregunta si la escuchó siguiente pregunta en fin dice china ha inyectado al menos 7 mil millones en inversiones en el caribe desde el 2005 7 mil millones hay billetes pero vamos para comprar todo según muestran los registros aunque se cree que la cifra real al tener en cuenta los acuerdos de préstamos blandos y la inversión privada asciende a decenas de miles de millones los proyectos destacados han incluido un estadio de cricket en granada un casino y centro turístico en bahamas y la adquisición del puerto más grande de jamaica jamaica amigos jamaica el puerto que controlaban los ingleses para el contrabando jamaica el puerto que ni siquiera los españoles teníamos controlado y que y que cartagena de indias era la primera parada que luchó contra contra el tráfico marítimo de inglaterra de la corona británica en el alíbe o sea te quiero decir con todo esto incluso eso incluso algo que cientos de años ha permanecido en manos de contrabandistas bucaneros corsarios y la corona británica ahora también está en manos de china vale otras promesas parecen ser una una continuación de los proyectos de infraestructura que ya están en marcha en la región muchos de los cuales están construyendo a parte de la iniciativa de un billón de dólares de china la franja y la ruta el road belt initiative en inglés rbi vale estos incluyen la profundización de los lazos en el comercio y los mercados financieros incluida la inversión y el préstamo para planes de desarrollo elaborados y ayudar a la transición hacia la energía verde mediante la construcción de nuevas plantas de energía y esto de nuevo que suena súper bonito vale nos falta nos hace falta meter a la niña diabólica meter el audios de la niña diabólica por ahí porque de momento sólo tengo los detrás mira pero pero meteré algún audio de la niña diabólica cuando decía lo de bla 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 vale y este tipo de cosas o same on you y ese tipo de cosas pero lo que quiero decir con esto es que la energía verde como es repetido siempre no me canso de repetirlo es un negocio y china va a invertir en ese negocio porque sabe que las políticas mundialistas las políticas mundialistas globales van a fomentar un tipo de desarrollo tecnológico y china va a invertir en él va a venderte china te vende lo que tú quieras tú mañana queremos comprarnos directamente pues qué sé yo tapones para el culo y china sería el mayor fabricante importador de ellos o exportador de ellos vale como parte del acuerdo china ayudará a desarrollar los programas espaciales de las naciones latinoamericanas incluida la construcción de infraestructura terrestre en la región china también establecerá un número creciente de institutos confucio en la región escuelas que enseñarán el idioma y la cultura chinos y qué pasa que muchos muchos temen los institutos confucio confucio ya sabéis que era un filósofo chino vale y esto en su momento por inquietudes propias lo llega a estudiar confucio era la sociedad de los hombres y los hombres lío no me acuerdo pero una sociedad del hombre recto vale y que que sucede que muchos ven que los institutos confucio lejos de hacer referencia a confucio como el filósofo chino en realidad son escuelas políticas es decir escuelas del partido comunista chino para crear una una tendencia política clara ideológica en la región vale así que bueno eso era un poco la película de cómo se está tomando el control vamos con ejemplos claros de visual capitalist que os he traído se recopila y yo esto no sólo son palabras sino que es una realidad que está ocurriendo que estamos viendo cómo va evolucionando y vamos a poner unas cuantas pantallas para que observes gráficamente cómo va cambiando la película a la izquierda tenemos un gráfico mapa mundial del año 2000 donde se ve quién domina como principal socio comercial los países y vemos un mundo completamente azul excepto la región de china las regiones orientales es decir del medio oriente y algunas regiones del centro de áfrica en el año 2000 ya tenían como principal socio comercial a china pero el resto del mundo amigos países como australia países como brasil países como españa evidentemente todo europa vale el norte de áfrica buena parte de la áfrica occidental eran azules azules quiere decir bueno país como japón que es prácticamente un territorio una delegación norteamericana desde la segunda guerra mundial eran azules y hoy hoy a día de hoy son rojos es decir tienen como principal socio comercial a china los que menos los más tibios lo tienen digamos que con una ligera mayor influencia comercial de china que de eeuu si son países como brasil como la india como japón que jamás habrías pensado que acabarían bajo influencia china tienen ahora una ligera un ligero mayor consumo de productos chinos que de producto o de acuerdo americano a nivel de inversión a nivel de comercio en este caso estamos hablando del trade vale del trade del comercio que se va haciendo quien domina el global trade del comercio mundial australia te lo puedes creer australia uno de los five eyes de la de la de la liga de los cinco ojos de los servicios servicios secretos anglosajones inglaterra estados unidos australia canadá esa liga vale australia a día de hoy tiene como principal socio comercial a china alucina nueva zelanda igual japón españa por supuesto francia todavía tiene más influencia norteamericana que que china pero alemania no alemania tiene más influencia china grecia o sea perdón grecia y italia tenemos ahí distorsionado pero italia por ejemplo hace dos años firmó ese acuerdo que fue criticado por la unión europea y también por el departamento de justicia de eeuu que fue un libro un acuerdo de libre comercio con china o sea esto no para y os traigo más mira quién liderará la economía global opinión vale básicamente visual capitalista trae una encuesta en la que según países te dicen quiénes creen que está más cerca de liderar la economía mundial en el futuro entonces which one of the followings do you think is the world's leading economic power cuál es el poder que lidera la economía mundial nos vamos a dar cuenta que hay países como rusia que te dicen indudablemente que eeuu un 35% de la población en rusia piensa encuestada claro piensa que eeuu perdón eeuu china liderará en la economía mundial también lo creen en suecia también lo creen el 41% de los alemanes el 58% de los australianos el 48% de los españoles el 47% de los franceses el 46% de los británicos 42% de los canadienses los holandeses los holandeses también lo creen sin embargo algunos todavía el núcleo terco que creen indiscutiblemente que el líder será eeuu en el futuro seguirá liderando la economía mundial amigos corea del sur por la cuenta que les trae claro el 66% dicen como no sea eeuu acabamos bajo influencia china pero ya o sea corea del norte se acaba haciendo fuerte porque la historia de corea es corea del norte que tenía el apoyo de china y corea del sur que era que fue ocupada por eeuu y que recibió pues la influencia norteamericana entonces ahora son china y eeuu se miden en el territorio coreano desde hace décadas japón 62% cree que eeuu liderará la economía mundial porque japón necesita que eeuu lidere la economía mundial japón durante la época imperialista invadió territorio chino y desde entonces probablemente históricamente se la tenga jurada el imperialismo chino de decir bueno japón se la vamos a devolver así que japón es el núcleo terco que está ahí como contención de la influencia china y no olvidéis lo hemos repetido más una vez porque esto se nos pasa vale pero países como japón o países como brasil tienen posiciones muy fuertes en la economía mundial japón es la cuarta economía más grande del mundo y brasil es tiene más peso que canadá a nivel de en américa en américa en el continente el pib de brasil supera el de canadá vale pues brasil también cree un 44% que el mundo lo liderará la economía estadounidense la india también lo cree porque la india ideológicamente no le gusta nada china porque es básicamente el principal competidor que tiene la india es un proyecto muy parecido al chino pero bajo un régimen político diferente y con una visión más capitalista y con mayor influencia americana vale aunque la india es bastante independiente pero pero ahí está o sea aquí tenemos la opinión del resto y de hecho lo que tenéis aquí es big european economies las mayores economías de europa creen que la supremacía económica ha virado hacia china en la región asiática pues tenemos ahí los que creen que sigue siendo el líder eeuu incluido vietnam alucina claro vietnam es un competidor nato de china recordad que cuando empezó la guerra comercial se decía que lo que no se produjese en china se podría producir en vietnam lo dijo trump bien claro cambiaremos nuestras rutas de comercio dejaremos de comprarle a china y empezaremos a comprarle a otros alternativas si es que no llegamos a un acuerdo con china se puede hacer si se puede hacer para evitar las restricciones comerciales que trump puso en vigor se podía comprar por ejemplo a vietnam para no comprar a china vale es normal que este tipo de países estén de acuerdo en esto bien sigo y ya voy cambiando de tercero 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 Gracias por ver el video.